30 segundos. Bien. Yo voy a hacer su presentación, arquitecto. Sí. Para que usted comience su conferencia. Realmente estoy muy emocionado y conmovido de tenerlo acá, en estas cuartas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. Bienvenido a la provincia de Catamarca, a la Universidad Nacional de Catamarca, de la República Argentina. Bueno, yo lo conocí a usted a través de una maravillosa conferencia que me deslumbró en el año 1997, en el 34 Congreso Internacional de la IFLA, en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Esa serie de conferencias, Creación y recreación en el diseño del paisaje. Allí descubrí a un arquitecto de pensamiento, a un arquitecto de palabras y a un arquitecto de obras, con frases célebes que me han dejado sin nada toda mi trayectoria como profesor, cuando escuché esto de... Lo tengo acá, al libro de ponencias a la par, ¿no? Cuando hablo de un sentido del lugar, un sentido del tiempo, y un sentido de la integralidad. Luego, felizmente, lo vi reflejado también a estos conceptos en una entrevista que le hace la arquitecta Inés Moacet, en la revista 3060, que dirige el arquitecto Omar París, que actualmente es profesor de nuestra carrera. Luego, vi sus publicaciones en la revista Escala, una revista colombiana muy buena. También trabajamos con su libro Principios de Diseño Urbano Ambiental. Trabajamos con su... En primer año, los alumnos analizan Casa Malinalco, y de allí he tomado sus conceptos que salieron publicados en la revista Ambiente, que dirige el arquitecto Rubén Pesci, de la Plata. Y, bueno, usted ha sido fuente de inspiración, lo he citado hasta el hartazgo, en ponencias, en conferencias, está en las memorias de la carrera de arquitectura, porque este sentido del lugar, el sentido del tiempo, de la integralidad, lo he incorporado a un documento que es la guía conceptual y metodológica para análisis y proyectación ambiental, que es un documento creado para toda la carrera de arquitectura que están haciendo. Nosotros comenzamos a trabajar en este proyecto en 2015, se puso en marcha en 2018, estamos transitando el quinto año, somos muy jóvenes, es una pequeña universidad del noroeste argentina. Por eso yo me atreví a enviarles la memoria y estoy infinitamente agradecido de su presencia en estas jornadas. Bien, sin más, voy a pasar a la presentación del arquitecto y decir algunos de los aspectos que él ha desarrollado. El arquitecto Mario Sheinan es un arquitecto mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente obtuvo una maestría en arquitectura del paisaje y diseño urbano en la Universidad de California, en Berkeley. En 1984 le fue otorgada la beca ALOED de la Universidad de Harvard para realizar estudios ambientales avanzados. Su taller, Grupo de Diseño Urbano, fundado hace más de 40 años, ha realizado proyectos y obras de urbanismo, de arquitectura de paisaje y arquitectura en toda la República Mexicana, así como en Estados Unidos, Chile, China y Líbano. Ha recibido premios y reconocimientos por sus proyectos en Estados Unidos, Italia, Argentina y México. En 2015 se le otorgó el premio Sir Jeffrey Jellicoe, máximo premio de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas a la trayectoria y vida en relación a las aportaciones en bien del medio ambiente y el paisaje. En 2019, Mario Sheinan fue seleccionado por la Universidad de California, Berkeley, para recibir el Ellis & Walter Haas International Award, uno de los premios más prestigiosos otorgado por la Universidad a alumnos o ex-alunos extranjeros por su trayectoria y contribución para la sociedad. Recientemente se reconoció en la colombianza al mérito en Artes en 2021, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Mario Sheinan ha impartido talleres de diseño en la Universidad de Harvard, la Universidad de California, la Universidad de Virginia, la Universidad de Texas y la Universidad de Arizona en Estados Unidos. En México, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en ITESO, en Guadalajara, en la Universidad de Baja California. Ha impartido conferencias y talleres en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia y Sudáfrica. Es miembro de número de la Academia de Artes de México, miembro de mérito de la Academia Nacional de Arquitectos y miembro de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de ASLA. Y sos fundador de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Bien, nuevamente le doy las bienvenidas y mil gracias por su participación en estas jornadas. Adelante, arquitecto Segnan, la catedral. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea aquí tan lejos y por estos medios que por un lado nos han acercado en una forma extraordinaria, pero por otro lado, pues nos quitan la relación esta personal que nada va a sustituir eso en términos de clases, conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Miren, hoy he preparado una conferencia en relación a proyectos que tienen que ver con el ámbito urbano y particularmente en distintas situaciones tanto de riesgo como de nivel social, nivel socioeconómico o nivel ecológico o ambiental o destructivo del medio ambiente. Quiero presentar algunos proyectos. Primero voy a presentar algunos conceptos que tienen que ver con cómo abordamos nosotros el proyecto. Como bien se decía, estas tres características del lugar, el tiempo y la factibilidad o el proceso de la obra le he puesto esta conferencia teoría y práctica del mejoramiento urbano que es Reconciliar Ciudad y Naturaleza que se relaciona con un libro que me publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2017. ¿Verdad? Y que en este libro pues doy esta visión de cómo puede estar en este proceso de reconciliar Ciudad y Naturaleza. Si quieren pasamos a la conferencia, a la plática y para mostrarles el proyecto. Miren, una característica muy importante en toda Latinoamérica es que pues nuestras ciudades tienden hacia el deterioro y el abandono en muchos casos, ¿verdad? y por muchas razones, por razones políticas, por razones sociales, por razones económicas, por razones de partidos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo defino esta 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 helicoide en los dos sentidos. Que si nosotros a partir de una situación actual que vamos a llamarle de tabla rasa o de Estado actual, si si establecemos un proceso de rehabilitación y mejoramiento y de pensamiento, es decir, de visión y de acciones continuas, que es lo que más nos falla en Latinoamérica, por lo menos en México, ¿verdad? Con los municipios que duran simplemente tres años con la visión de los distintos partidos, etcétera, entonces es muy difícil darle este seguimiento. Entonces este seguimiento yo creo que es fundamental. En el otro extremo está el abandono, el deterioro, el proceso continuo de digamos deshumanización por un lado de la ciudad, de enajenación por otro lado de la ciudad y por lo tanto pues de inclusive de agresividad en la ciudad de agresividad porque el medio ambiente lo está agrediendo y pues por lo tanto la ciudad se el ciudadano o los ciudadanos o los grupos también agreden a la ciudad. Este a partir de esta condición de mejoramiento y rehabilitación y acciones continuas es como vamos a mejorar nuestras ciudades. La siguiente por favor. Bueno, ¿cómo se da este proceso urbano del mejoramiento? a partir de una visión de ciudad a corto y mediano plazo. ¿Qué quiero decir por visión de ciudad? La gran aspiración que puede tener una ciudad hacia a dónde va, ¿verdad? Por ejemplo, ciudades que han en un momento dado se habían enajenado de sus relaciones costeras como Boston o como San Francisco tuvieron esta visión de recuperar esta relación con el agua y con la costa. Entonces, si hay esta visión compartida a nivel sociedad, entonces, esta visión es la que va llevando digamos la continuidad de los distintos grupos sociales o políticos hacia a la otra parte es la participación pública y organizada, ¿verdad? Desgraciadamente en Latinoamérica igual nuestras autoridades siempre tienen miedo a la participación ciudadana y tienen miedo porque no están al tanto de las distintas disciplinas y formatos y procesos y metodologías de la participación ciudadana. Después está la decisión y compromiso político una vez definido esta participación una decisión y un compromiso político con las estrategias las acciones las posibilidades ¿verdad? o la continuidad ¿verdad? Después es necesario que haya proyectos integrales específicos pero de calidad ¿no? Normalmente pues se hacen proyectos que si de movilidad entonces nada más se ve el aspecto de que si el aspecto de los autobuses o los BRTs o etcétera o metros etcétera etcétera pero no pero no se ve en esta integralidad con las estaciones por ejemplo con como toca o en términos ambientales ¿verdad? con formas de integrar esta 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 estos métodos o estas estas estrategias a ámbitos más integrales este llámese por ejemplo si estoy haciendo vivienda pues a parques a infraestructura a movilidad etcétera etcétera después creo que se tienen que hacer obras de calidad es decir normalmente dan vienen las prisas tienen los los trienios o los sexenios que tanto nos afectan aquí en México ¿verdad? y no se hacen las cosas con calidad porque las tiene que a fuerza inaugurar porque las tiene que terminar en en fechas específicas en fechas mortales digamos y y muchas de estas cosas se apresuran al grado que pues como aquí en la Ciudad de México no sé que se la línea 12 del metro que se cayó hace como tres o cuatro años pues es producto de una serie de prisas de 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 violento de casi casi elementos violentados ¿no? para a fuerza terminar obras que después se revierten y que no son obras de calidad ¿no? y por último ¿verdad? otra que nos falla muchísimo en México y en Latinoamérica dar de seguimiento y mantenimiento a las obras realizadas sean de espacios públicos sean de parques sean de calles sean de avenidas este sean de otro tipo de edificios públicos o o proyectos más ambiciosos ¿no? la siguiente por favor bueno yo he hecho este diagramita muy 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 personal muy particular de nuestro despacho ¿no? a partir de de un proyecto ¿no? que nos llega o que nos pide lo que ganamos como un concurso viene un análisis muy exhaustivo del lugar ¿no? el lugar dado como en los términos de sistemas ambientales por otro lado los sistemas vamos a llamarle artificiales ¿verdad? y por último ¿cómo hacemos un análisis digamos fenomenológico de un sitio a nivel de de sensaciones de percepciones de 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 visuales digamos en lo en lo en lo poético de lo que puede ser un lugar ya sea por lo bello por lo feo por lo que nos emita ese lugar son las tres condicionantes de la observación de un lugar ¿no? después entender muy claramente quién es el cliente ¿no? el cliente puede ser la administración pero pero no es el cliente realmente el cliente realmente es una comunidad específica que en la cual estamos actuando que es la naturaleza de de la naturaleza del sitio está por un lugar por un momento por un por un espacio la naturaleza del lugar luego viene la naturaleza del sitio y la naturaleza de los componentes del sitio ya sean sociales sean ambientales ¿no? entonces establecer con ellos desde ahí empieza a establecerse los conceptos los objetivos ¿no? ¿verdad? después viene pues la parte programática ¿verdad? que normalmente pues sí este se nos da un programa pero yo pienso que en ese programa la parte más creativa por un lado es el análisis de ese programa ¿verdad? en la en la vamos a llamarle en la recuperación o en la en la creación del programa ¿verdad? en qué vamos a hacer ¿verdad? con el sitio ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿qué vamos a hacer con el medio ambiente? ¿cuáles son las esencias de ese de ese tema que se nos está tratando ¿no? puede ser un tema de reinterpretación puede ser referencias puede ser investigación esas son las tres formas en las que yo establezco el análisis de un programa ¿no? y luego vienen las ideas la parte creación ¿verdad? y hay son sistemas iterativos ¿verdad? que van y vienen con el cliente que van y vienen como dice aquí las flechitas que puse con comunidad ejecutivos o autoridades y con los distintos asesores que 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 nosotros establezcamos eh la el diseño urbano y el arquitecto de paisaje son elementos esencialmente interdisciplinarios o transdisciplinarios ¿no? entonces una parte una de las partes más creativas que se establece en el proceso es ¿quién debe de actuar? ¿quién debe de actuar? ¿a quién vamos a a a ¿cómo vamos a conformar un equipo de trabajo? ¿no? ¿cómo va a estar el equipo? ¿quiénes deben de participar? ¿qué qué especialistas vamos a atraer al equipo desde el inicio ¿no? eh eh una vez establecido esto pues en este mismo proceso que llevamos es la la idea la creación el diseño los conceptos reinventar este este concepto este diseño ¿verdad? comunicarlo presentarlo que es lo más importante ¿verdad? eh saber comunicar saber comunicar el proyecto para que no sea rechazado para que no sea eh para que sea eh alimentado ¿verdad? en grupos organizados eso es muy importante ¿verdad? y después ya socializarlo plenamente el proyecto eh la mayoría de los proyectos urbanos importantes en nuestros países no se socializan lo suficientes en el sentido de de explicarlos eh de de quienes participaron de la propia comunidad ¿verdad? pero después la comunicación de ese de ese proyecto aprobado este o de ese proyecto eh eh en comunicarlo en 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 recibir las 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 críticas o o los puntos de vista de diversas de los diversos actores o participantes ¿verdad? entonces estas tres unidades a ver espérame tantito todavía no le cambias entonces por último se coordina se construye se hacen reportes ¿verdad? se supervisan estar el arquitecto los arquitectos paisajistas el diseñador urbano tiene que estar en la obra tiene que estar en el proceso después pues una obra pública se inaugura y después viene la operación la programación de esa obra y el mantenimiento ¿no? eh entonces este proceso es continuo es 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 un proceso iterativo en todas sus fases ¿verdad? y es 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 lo que nosotros hemos seguido en el curso de la experiencia más de 40 años en trabajo de obra pública ¿verdad? eh muchos de estos realizados pues exitosamente y otros no tanto otros pues sí efectivamente son fracasos porque el proyecto no se realiza no se socializó no se comunicó etcétera etcétera ¿no? o porque las propias autoridades tuvieron miedo a socializarlo ya 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 a incluir la participación ciudadana ¿no? bueno la siguiente por favor bueno entonces la para recuperar un espacio público está primero la naturaleza del lugar la inter interdisciplinaridad la sustentabilidad el concepto de resiliencia o duración de resistencia resiliencia ¿verdad? del propio proyecto sabemos que en nuestras sociedades van a tener poco mantenimiento y van a cambiar la administración entonces tienen que tener ese el proyecto en sí mismo por naturaleza tiene que tener este este concepto ¿verdad? establecer el precedente la cultura la historia la participación pública de que hablamos la calidad del diseño y el concepto continuo de integrar arquitectura paisaje y urbanismo este es por un lado los valores y por otro lado anteriormente el procedimiento la siguiente por favor bueno miren les vamos a enseñar algunos proyectos que hemos realizado precisamente en relación a temas urbanos ¿no? este es el canal de la cortadura es un proyecto que nos tardamos la fiolera de 10 años en hacer en construir y que hicimos en pasen la siguiente por favor en Tampico Tamaulipas en el Golfo de México ¿verdad? en una ciudad que fue muy digamos fue un boom un boom petrolero entre los años 30 hacia los años 50 y que después los 60 se abandonó porque encontraron otros otros yacimientos y la ciudad se quedó como congelada ¿no? en este 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 diagrama que ven aquí es el río Pánuco que sale al Golfo de México y tradicionalmente había hay este canal ¿verdad? y esta fue una visión que tuvo precisamente la administración que nos que nos habló y que ganamos que ganamos la licitación digamos el proceso de selección ¿no? o sea que sí había una visión muy clara de de una administración de lo que querían hacer ¿verdad? de cómo rescatar toda esa zona este de de la ciudad que estaba sumamente deteriorada esta es la parte histórica de la ciudad a ver pásale la siguiente estas son las referencias miren en verde está que estas partes eran eran partes de 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 manglar que fueron rellenadas en el lado derecho pues hay una visión del año de mil ochocientos setenta cuando este empezó a desarrollar Tampico como un puerto muy importante el más importante de del 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 Golfo de México y por otro lado esta laguna del carpintero que está hacia arriba a través de esto que se llama canal de la cortadura porque cortaba los manglares y ahí los barcos digamos estaban protegidos no este el centro histórico se desarrolló en este punto número cuatro verdad y con el curso del tiempo se fue rellenando los manglares se fue desarrollando el resto de la ciudad pero como digo en el curso del tiempo cambió precisamente la orientación la importancia de este centro como centro petrolero y esta ciudad quedó un poco como como congelada no este la siguiente por favor aquí vemos precisamente en rojo el centro histórico de 1870 más o menos con el puerto muy importante verdad este el canal y el inicio del río el río en la parte superior el río pánuco que son los pocos ríos fluviales importantes navegables de México y su conexión a la laguna del carpintero la siguiente por favor bueno el plan era un plan integral en el cual nosotros determinamos como digo una cosa era la visión del alcalde verdad y otra cosa es la complicidad que nosotros fuimos a través de la investigación y el análisis diciendo bueno si vamos a tener que poner puentes tenemos que definir un sistema de movilidad verdad este a través de estos y una mayor conexión entre el centro histórico que está aquí abajo a la izquierda con esta nueva estas zonas que se desarrollaron en los 40 en los 50 en los 60 entonces se plantean una serie de puentes vehiculares un nuevo transporte un nuevo sistema de transporte público y por otro lado una serie de comunicaciones peatonales la siguiente por favor en forma muy sencilla para que le entendiera la gente se establecieron estos nueve nueve grandes objetivos que el canal fuera navegable verdad que tuviera una conexión importante con el centro histórico que establecieras nuevas conexiones peatonales y vehiculares verdad a través de este sistema de vialidades accesibilidad al frente de agua que estaba negada porque el canal se había contaminado etcétera etcétera rehabilitación ambiental de la calidad del agua nuevas opciones para inversión y rehabilitación verdad en el punto 6 movilidad peatonal continua plazas jardines públicos y áreas verdes y recuperación y restauración de edificios históricos en los cuales se hizo en dos puntos concretos que era un antiguo mercado entonces vean ustedes como hay toda una serie de objetivos este es como estaba el canal verdad había una serie de establestacas hechas en palma que se habían roto y los todos los edificios los las casas dándole la 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 digamos la parte trasera digamos al al canal verdad se echaba ahí el drenaje etcétera etcétera entonces voliente con un poco movimiento de agua a través de la conexión del río Pánuco con el canal de la con el perdón con la laguna del carpintero la siguiente bueno son algunas fotos precisamente de los sitios bueno unos puentes puestos de madera que no permitían el paso el paso de embarcaciones etcétera sobre todo la tablestaca y la y la el talud de bueno si ni siquiera era de concreto era una especie de simplemente cubierta de cemento verdad y la la falta de fluidez del agua el río abajo porque el río el río Pánuco que es un gran río que está más o menos a 4 o 5 kilómetros del mar tiene todavía una fluente de mareas etcétera etcétera la siguiente por favor entonces este es el lo que llamamos etapa 1 y 2 esta es la etapa 1 y 2 a partir de de este puente que vimos anteriormente que es un puente de ferrocarril verdad todo lo que establecíamos para este para los distintos puentes vehiculares puentes peatonales estructuras vean ustedes la cantidad de lotes baldíos todo en rojo que existía por el abandono de la zona a tal grado de que bueno cuando llegamos en muchos de estos bajo puentes se vendía droga una zona totalmente deteriorada social y ambientalmente la siguiente este es un corte tipo en donde vemos la complejidad de los suelos lado que eran zonas de relleno antiguos manglares verdad vean ustedes como el puente tiene una serie de pilas de pilotes la misma tablestaca metálica verdad aproximadamente de 5 metros la profundidad necesaria para para toda la para todo el movimiento fluvial etcétera y luego claro el 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 galgo entre el nivel de agua y los puentes para que pudieran pasar un cierto tipo de embarcaciones la siguiente por favor el estudio pues que empezamos a ver qué tipo de puentes tenían que ser muy ligeros por 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 los lodos precisamente del antiguo manglar este y por otro lado una serie de puentes nuevos que tendrían que subirse con el galibón la siguiente por favor eso aquí ya vemos el elemento construido en su primera etapa vean ustedes por ejemplo el lado derecho como se rescataron fachadas fueron haciendo continuidad peatonal una serie de plazas de lugares de estar verdad etcétera la siguiente por favor aquí vemos ya una foto aérea de toda la zona verdad al fondo vemos la laguna del carpintero y vemos ya cómo está configurado perfectamente el nuevo canal con las comunicaciones peatonales verdad con cruces de puentes peatonales y puentes vehiculares a través de 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 del propio canal la siguiente bueno se estableció esto además como un proyecto turístico que que fue muy exitoso porque ahora el canal de la cortadura es uno el segundo lugar más importante de visita turística en Tampico verdad ven ustedes del lado derecho pues la gente allí viéndolo es un lugar muy húmedo muy caliente verdad este entonces la gente pues a partir de la tarde seis siete de la tarde la noche va a visitar el canal verdad y vean ustedes el puente que hicimos también ya con un puente en forma de con un colgante semicolgante con mariposa verdad este y toda la estructura de la tabla estaca y como fuimos también acabando el tema del paisaje la jardinería digamos y la forestación la siguiente bueno ustedes aquí hicimos inclusive hasta grafitis este es un cocodrilo pancho famosísimo en la zona que en todas las mañanas sube y baja por el canal y se va con varios cocodrilos en la zona de la laguna y vean ustedes la lanchita y las plazas que se van formando los kioscos etcétera etcétera no pasa la siguiente aquí vemos otra parte alta vean ustedes este es un edificio este edificio que es muy importante voy a ver aquí si puedo ahí está un momentito este 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 propio edificio no puedo bueno vean este edificio que está abajo que lo veremos después ya más en detalle es un edificio que que administra el canal que que tiene su propia policía tiene sus baños públicos y atrás hay un estacionamiento para que tú vengas te puedes estacionar puedas tomar ahí se ve del lado izquierdo un un nuevo autobús turístico y del lado derecho pues estaría el embarcadero por otro lado está esta como canasta para para juegos de niños igual esta etcétera etcétera entonces hay se van viendo cosas para cada tipo para cada sector digamos de la de la población la siguiente pásale más rápido eso vean ustedes aquí igual este el tratamiento de esta esta plaza verdad entre el estacionamiento y el y al fondo vemos el edificio de mantenimiento y de y de y de seguridad la siguiente esta es una vista de noche del lado derecho vemos la restauración del mercado el mercado que se convierte en un pórtico con coctelerías con cosas así de tipo hay muy es muy es muy famosa este este tan pico por su por su comida digamos de tanto de mariscos etcétera la siguiente bueno esta es la parte de la segunda etapa como digo esto pasamos cuatro administraciones es por cuatro doce años para terminar completamente el proyecto la siguiente esta es la segunda etapa que ya se inauguró más recientemente en el 19 y en donde se puso al término otro lugar importante para teatro etcétera etcétera y aquí otra vez los cruces peatonales pásale este es precisamente el lado derecho juegos de niños baños kioscos venta etcétera etcétera el cruce peatonal y esto son fotos de hace bueno cuatro años pero ya es impresionante como han crecido toda la vegetación verdad y vean ustedes aquí van los pescadores rumbo hacia el canal hacia la laguna del carpintero la siguiente vean ustedes otra cosa muy interesante que ha surgido una serie de murales con artistas locales aprovechando las fachadas que muchas de las fachadas son ciegas muy afines a su cultura verdad como son el pelícano la nutria precisamente tampico quiere decir lugar de nutrias o estos cangrejos verdad este o el cocodrilo o el barquito el pez etcétera etcétera entonces una serie de murales que se han ido pintando por artistas locales y esto le va dando un atractivo enorme la siguiente por favor pero no solamente eso sino que el canal ya se volvió por la población un sitio de pues de cultura a través del día de muertos el día de la candelaria etcétera etcétera diversas paseos fiestas festividades etcétera etcétera este es otro proyecto en una ciudad que se llama Culiacán en donde vean ustedes este proyecto entre dos ríos Culiacán es una ciudad que está en el Pacífico de México cerca del Pacífico y que es la capital del estado de Sinaloa otra ciudad muy muy digamos atacada por por el narco por todo esto pero es una ciudad muy bella realmente una ciudad que también ha habido pues prácticamente abandono de de casas etcétera entonces este proyecto fue pagado por la iniciativa privada para dar esta visión digamos para darle esta visión a las autoridades aquí se ve en la zona verde pues todo el campus de la universidad verdad y un parque muy importante un jardín botánico del otro lado hay un zoológico que nosotros hicimos y demás entonces es un sitio muy importante pero que ha perdido mucha población entonces cómo cómo recuperar esta población la siguiente voy a ir muy rápido aquí en este caso no dando las densidades que es bajísima no tiene apenas 14 mil 580 habitantes pero tiene 6 kilómetros de relación con los ríos la siguiente aquí se hacen ya planteamientos de estructura urbana a nivel vialidades calles calles peatonales calles mixtas calles completas etcétera etcétera la siguiente aquí también se analizan toda la cantidad de áreas baldías cerca de 37 hectáreas una cosa impresionante de suelo de terrenos baldíos en una zona totalmente equipada con urbanización una urbanización excelente y vean este cómo se plantean distintas rehusos digamos de la zona la siguiente insisto esto fue no es un plano no es un plan maestro es simplemente una visión o una reorientación a las autoridades para ver cómo se puede intensificar esta zona que está semi abandonada la siguiente bueno aquí se ve precisamente las posibilidades de 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 repoblamiento ¿verdad? de la zona en distintos escenarios ¿verdad? etcétera pásenle y aquí todas las acciones que se proponían en el plan maestro unas de carácter vial otras de carácter ambiental otras de carácter de peatonal otras de carácter ocupación de zonas de de reinversión se hicieron diversos planteamientos de estrategias a través de 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 facilidades de impuestos etcétera etcétera para atraer una serie de parques una serie de lugares la siguiente y bueno aquí se ve precisamente la propuesta de estructura peatonal propuesta de transporte público propuesta de infraestructura vial ciclista ¿verdad? propuesta de estructura vial la siguiente desmovilidad bueno el mejoramiento de calles ¿no? la siguiente los cruces importantes de las calles la creación de un nuevo subcentro ¿verdad? con toda la potencialidad que se tenía que se tiene que por cierto ya se empezó la siguiente calles más chicas que sean mixtas la siguiente ok bueno esto dio pie a que hiciéramos un parque como primera etapa un pequeño parque este justamente en este mismo contexto así pasa en la siguiente vean ustedes aquí otra vez está el distrito en la mera mera punta de los dos ríos de la confluencia de los dos ríos este parque planteado como un parque inundable un parque que se podría inundar de hecho se inunda cada cada tres cada cinco años ya se ha inundado desde que se acabó en menos de cinco años dos veces la siguiente pásale la siguiente ahí está en ese punto vean ustedes es un lugar muy abandonado muy muy digamos típico de nuestras ciudades a nivel de una especie de remanente entre comillas o remanente abstracto en vialidad es un puente ¿verdad? y es un parque es un parquecito de cuatro hectáreas ¿verdad? este vean ustedes aquí está justamente del lado izquierdo ¿verdad? ahí está paso un tren y este es un puente muy importante digamos histórico y por otro lado está esta vialidad este puente ¿no? pero todo en una especie de pues de zonas de nadie ¿no? igual aquí desafortunadamente y el problema de nuestro país tomado por grupos antisociales por grupos abajo del puente etcétera etcétera ¿no? entonces esto se creó para activar que estamos aquí a dos menos a un kilómetro del centro histórico ¿no? de la ciudad de Culiacán la siguiente aquí estaba el plan maestro que es muy sencillo dimos un espacio para para vehículos para que pudiera llegar realmente en vehículos y todas las actividades importantes del parque a nivel recreativo están abajo de los puentes y las actividades vamos a llamarle recreativas pasivas o o recreativas culturales están dadas en este lugar verde que sería la parte inundable la siguiente por favor aquí vemos como la zona inundable puede ser toda precisamente cada cuatro o cinco años se controlan los ríos a base de presas las presas se llenan con los ciclones del pacífico y en el momento en que se sueltan las presas esta parte se inunda totalmente la siguiente por favor vean ustedes aquí es una parte en donde se abrió la presa pero aquí no se inundó ya está el parque aquí abajo la siguiente vean ustedes en un ciclo que vaciar digamos aligerar y todo el parque se inundó se salió en el por supuesto como no se había explicado bien esto pues casi casi se mofaban los periódicos de que recién terminado el parque y vean ustedes cómo está todo el parque está diseñado para que se inunde todo el mobiliario todas las zonas etcétera etcétera están diseñadas para que se inunde todos los juegos de niños están relacionados a la estructura del puente habiéndose colgado precisamente del puente entonces el 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 parque se 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 va muy rápidamente en dos o tres días se vuelve a su a su nivel verdad y aquí si miren fotos se inunde el parque acuático tras paso del Nora el paso del huracán Nora en Culiacán Sinaloa es decir fue así como un fracaso decir bueno pues la siguiente por favor y miren el parque se vuelve a limpiar se vuelve a a a a a limpiarse son son en dos o tres días queda el parque perfectamente otra vez van a ser los materiales verdad y el parque perfectamente se vuelve a utilizar igual insisto mucho estas zonas pues las las zonas abajo de los puentes son las zonas más frescas también Culiacán es un lugar muy muy este muy caliente y muy húmedo digamos la siguiente y bueno aquí están otra vez ya las áreas recuperadas dan ustedes el puente lo que llaman el puente negro verdad este la siguiente aquí está vista precisamente en estas zonas en pocas lugares de Culiacán se puede tener una relación directa con el con los ríos igual otra vez los ríos los han hecho ingenieros los han hecho a base de taludes verdad etcétera etcétera pues pero esta es una de las pocas lugares en donde realmente puedes estar directamente al río la siguiente aquí estamos viendo una noche una tarde igual esto lo usan mucho en la noche se iluminó con con grandes estructuras de iluminación tipo tipo freeway digamos para tener luz toda la toda la toda la noche el parque no se cierra está siempre abierto la siguiente pero ustedes ya digamos el ambiente que hay junto al río no la la el tipo de personas que están usando esto entonces ahí está padre en el picnic ahí está pasando arriba un trailer pero abajo están jugando y es impresionante que abajo no hay ruido la siguiente y vean ustedes como la iluminación pues prácticamente es muy muy fuerte vean ustedes todos los juegos están colgados del de la estructura ¿verdad? y el nivel que tienen pasa la siguiente está está dado por el nivel a los que puede llegar el agua la siguiente vean por ejemplo todas las son muros del propio del propio puente utilizados para 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 escalar ¿no? la siguiente la zona inundable de esta gran esplanada de pasto para hacer conciertos se hacen grandes conciertos aquí ¿verdad? en donde no se molesta a nadie ¿verdad? todo tipo de música pues ya saben ranchera etcétera norteña la siguiente la siguiente vean ustedes actividades abajo ferias presentaciones ahí está el ferrocarril pasando por encima del puente y todas las actividades sociales que se desarrollan abajo de los puentes y en la noche estos estos bajo puente se iluminan como si fueran pues realmente frontones o gasolineras con una gran intensidad de luz para darle esta seguridad a la 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 bueno por último voy a pasar este último eh espacio ¿verdad? ¿por qué no pasas mejor el 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 la el la 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 mexicana? porque tenemos que cerrar ya este próximamente miren ustedes si igual este es otro espacio que recaptuamos con pero eso esto es aquí pásale anterior 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 empiezale desde cero por favor eso bueno este parque la mexicana está en la en Santa Fe en la Ciudad de México en las colinas y fue un proceso muy interesante son 40 hectáreas que tenía una área de que era una antigua mina que nos extraía arena grava y piedra para construcción que duró cerca de 50 años y que pues al final no hicieron la remediación y la ciudad se quedó con el terreno las 40 hectáreas no entonces vean ustedes aquí cómo se ve llegaron a a a a excavar hasta 70 metros abajo verdad en la extracción de estas minas por supuesto zonas paupérrimas a lo largo de esto de los trabajadores etcétera es una foto de los años 50 o 60 verdad la gente alguna de las gentes vivían en cuevas etcétera no con el tiempo pues este en la en la plan maestro de la zona se quedó este en que pues se fue se fue excavando imagínense ustedes un socavón enorme verdad este y aquí fueron tirando también cascajo y hasta drenaje una serie de cosas en el lugar más caro de méxico existía esta esta zona la siguiente bueno lo que es muy interesante entonces dijo bueno cómo podemos hacer realmente este parque entonces se definió que una especie de triunvirato una especie de 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 estructura de tres de tres de tres fuentes una asociación de colonos de santa fe que proponían el parque el gobierno de la ciudad de méxico verdad por otro lado una serie de promotores inmobiliarios bueno bueno vamos a hacer un parque sí sí estamos de acuerdo pero este es un parque carísimo porque porque está inestable porque tiene cascajo porque está abajo etcétera etcétera Entonces se estableció que el 70% del espacio, es decir, 28 hectáreas, sería parque público y el 30% se dedicaría a infraestructura y desarrollo privado. Quiere decir que el desarrollo privado pagaría el parque y la infraestructura a cuenta de los terrenos que la ciudad les vendería. Eso hizo posible el parque, ¿verdad? Por otro lado, que el mantenimiento y operación sería a través de un fideicomiso y de la asociación de colonos, ¿verdad? Es decir, que es un parque que por un lado pagó la iniciativa privada, claro, se quedaron con 12 hectáreas, también poco menos, como con 9 hectáreas, ¿verdad? Porque las otras cuatro eran para infraestructura, calles, avenidas, etc. Y por otro lado, entonces estos pagaron el parque, los promotores, pero también se hizo un estudio económico para definir el mantenimiento y la operación a través de concesiones. Vamos a ver entonces el proyecto. Bueno, vean ustedes la complejidad topográfica de la zona, tanto la topográfica natural como la topográfica hecha por el hombre en este socavón, ¿verdad? Enorme de las 40 hectáreas. La siguiente. Bueno, vean ustedes el contexto, el parque, dentro de todo este desarrollo que es Santa Fe, que está en las colinas occidentales de la Ciudad de México, ¿verdad? En donde hay la mayor riqueza y la mayor pobreza. Coexisten allí en una forma brutal. La siguiente. Pues este es el paramaestro, en donde se ve que en las zonas grises eran las zonas que se iban a quedar los desarrolladores para desarrollar torres verticales, ¿verdad? Y que el parque estaría en el centro, ¿verdad? Y por otro lado, una segunda etapa, en donde habría una tienda Costco abajo, subterránea, y encima se haría un parque encima del Costco. Esta es la primera vez en la historia del Costco, que es de Estados Unidos, una tienda americana, que viene a invertir a México y que por primera vez hace un parque en la azotea del propio almacén, digamos. Se estableció muy claramente este programa con la comunidad. La comunidad siempre participó intensivamente en la Asociación de Vecinos de Coajimalpa. Y se estableció muy claramente, bueno, que sobre todo querían correr, que ciclopista, que un área para perros, que para áreas de niños, las concesiones, un lugar para comer, unos lagos, porque también vamos ahorita a explicar lo de los lagos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están todos los criterios de tipo hidráulico y de tipo hidrológico, ¿verdad? Se estableció una biosanja, se estableció un eje que llamamos un eje hídrico, ¿verdad? En donde se va captando el agua de lluvia y se lleva a los lagos, ¿verdad? El eje hídrico del Parque de la Mexicana recorre longitudinamente el área y tiene tres secciones. El camino de piedra en la Puerta Norte, la biosanja y los lagos. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es el concepto, ¿verdad?, de la biosanja. Toda el agua se va capturando aquí y esta biosanja va captando el agua, la va filtrando y la lleva a unas enormes cisternas. La siguiente. Estas cisternas capturan el agua de lluvia y nos da hasta tres meses para el riego con agua pluvial, ¿no?, con agua de lluvia. Entonces, abajo de estos lagos hay unas enormes cisternas, ¿verdad?, y aquí básicamente se tiene el agua para regar durante tres meses el parque. En general, en México, el periodo de lluvia es aproximadamente cinco meses, entonces se riega tres y cuatro meses se incorpora agua tratada, ¿no?, en una planta de tratamiento. La siguiente. Bueno, este es el proceso de la complejidad enorme del suelo y de la topografía para construir estas cisternas. Entonces, la topografía que va creando el propio parque. La siguiente. Y bueno, este es ya el acceso a través de una rambla. Del lado izquierdo estaría uno de los grandes edificios. Del lado derecho se piensa un templo, una iglesia. La siguiente. Este eje, precisamente, es esta entrada. Aquí, a partir de esto, entramos al parque. Pásale la siguiente, ¿está bien? ¿Está bien? La siguiente, la siguiente. Y vean ustedes el jardín de lluvia, cómo va captando todo el agua. Este, y se ve muy claramente aquí en la entrada, la ciclopista, la trotapista, el área de paseo, ¿verdad? Este, etcétera. Todos los tipos de movimiento que se da dentro del parque. El puente de conexión, ¿verdad? Igual otra vista de todo el, la biozanja, el parque de perros, lo que llamamos el jardín oculto, ¿verdad? Y se van creando siempre una serie de topografías hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? A través de este eje central, ¿no? La siguiente. Y vean ustedes, aquí se ve muy claramente los kioscos que desarrolló un arquitecto asociado, digamos, para obtener recursos para el mantenimiento del parque. Esto también lo construyeron los propios desarrolladores. Vean ustedes, esta es una enorme cinta, ¿verdad? Es un edificio de 350 metros de largo, en donde tienes toda clase de restaurantes, de cafeterías, de juguerías, de jugos, etcétera, etcétera. Este, y es lo que, básicamente, esto es el 40% del ingreso para el mantenimiento del parque. Este, los otros son otros kioscos y el famoso Costco. Vean ustedes cómo, este es en el perímetro de la Ciudad de México, una condición de Edge City. Y esto no había un solo espacio público en esta zona y esto vuelve a darle un sentido a esta parte de la ciudad, ¿verdad? Que es una ciudad nueva, es prácticamente la condición de ciudad de borde, ¿no? Ciudad de Edge City. La siguiente. Bueno, aquí están las plazas, ¿no? Cómo se van secuenciando una serie de eventos, de actividades. La siguiente. Aquí vemos la plaza central y al fondo estaría, y vean ustedes cómo encima de esta estructura, pues todavía está, la gente va caminando por encima del techo. ¿Verdad? Pásale. Aquí se ve más claramente el gran edificio que es una, le llamamos una plaza gourmet. Este, hay desde restaurantes caros hasta, hasta juguerías, lugares para tamales, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos esta cinta, ¿no? De edificios, tanto de oficinas como de vivienda. Este es el, 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 el parque de perros, pero vean ustedes, este lado, el lado izquierdo, un edificio. Que lo renta un, 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 digamos, un, una, un pet, pet and company se llama esto. La siguiente. El jardín oculto, es un lugar absolutamente que te puedes esconder, que te puede estar en absoluta tranquilidad, con estas hamacas, ¿verdad? Se creó un skate park, ¿verdad? La siguiente. Todo ligado perfectamente a la topografía, ¿verdad? Que sube o baja o se vuelve a subir, ¿verdad? Este, el, 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 todo el recorrido de los, los, las, las personas que corren. La siguiente. Estos son los dos lagos. El lago de abajo es el que tiene la cisterna. Hay un gran anfiteatro también al aire, aprovechando la topografía. Vean ustedes este túnel que conecta con la segunda etapa, ¿verdad? La siguiente. Aquí está el anfiteatro, ¿verdad? Un anfiteatro al aire libre que diseñamos también. Los edificios, otros de los kioscos y las cafeterías no los diseñamos nosotros, pero este sí lo diseñamos. Aquí se, se realizan conciertos, se realizan música, se realiza inclusive cine, cinema nocturno, etcétera. Y vean ustedes esta, esta perspectiva que ve hacia la Ciudad de México. Insisto mucho, esto está en una parte alta de la Ciudad de México, ¿no? Y crea esta, se creó esta ciudad, se creó a partir del temblor del 85. La siguiente, por favor. Y ahí acabamos, ¿no? Básicamente es lo que les quería mostrar con algunos casos de estudio que hemos hecho recientemente en nuestro taller. y voy a pedirles, si tienen preguntas, que sean un poco sintéticas, porque tengo que tomar un avión hacia la Ciudad de México y, este, si no voy a llegar, lo voy a perder. Bien, antes de las preguntas, le quiero dar nuevamente las gracias a Manuel Osegnan por su presencia acá en Catamarca y nos está acompañando la señora secretaria académica, la registra licenciada Natalia Fernández, Bueno, está también el arquitecto Jaime Eduardo Duque, de Colombia. Ah, sí. Los profesores de la carrera de arquitectura de Catamarca. Está Walter Castillán. Y, bueno, albimos un espacio, como él dice, de preguntas claves para que lo dejemos tomar el avión. Sí, con mucho gusto. También está el arquitecto Área Sevillano, de Arequipa, Perú. Adelante, Erick. Sí, muy rápido. Muchas gracias, arquitecto Mario, por su gran exposición. Una pregunta en el último proyecto. Nosotros aquí, en Perú, sufrimos mucho por esta Asociación Público-Privada y Sociedad Civil. Es muy complejo, la sociedad civil está muy estructurada para poder demandar un proyecto, articularlo y gestionarlo. ¿Qué hay detrás de esto que parece muy simple, pero que seguro que política pública hay detrás y todo eso? Sí, claro. Mire, esto se hizo en la administración anterior. De hecho, en este momento, por ejemplo, político, porque lo que estamos pasando en México, no se podría hacer. Porque no creen en esta participación pública y privada. Esto llevó nada más la negociación tres años, en el cual participamos, yo como arquitecto del lado de la ciudad, otros grupos de arquitectos del lado de los vecinos, y poco a poco fuimos embonando la posibilidad. Pero, como decía yo en mi diagrama, siempre hubo la anuencia de llegar a que se pudiera hacer. Había la anuencia política de que se llegara a hacer. Y esto facilita enormemente las cosas. Por un lado, planteaban cosas que ellos mismos iban a financiar, por supuesto que no se podía hacer. Que iban a pedir unos créditos, por supuesto que nadie te va a dar un crédito, etcétera, etcétera. Lo que es muy brillante de este proyecto es que se encontró una fórmula de participación pública y privada. Por supuesto, enajenar nueve hectáreas, porque la otra sería, es obvio, es infraestructura, vialidades públicas. Pero venderle de regreso a la iniciativa privada nueve hectáreas de un terreno público, es todo un proceso complejísimo en nuestra sociedad, en México, para, tiene que pasar por el Congreso de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y aprobarse la enajenación, como llaman eso, de los terrenos públicos hacia el privado. No se ha dado mucho. Es un primer caso muy interesante. Y es un primer caso, además de que no le cuesta un solo centavo el mantenimiento del parque, explicó a la ciudad. Se hizo todo el estudio económico para que absolutamente con la renta de los restaurantes, de el Costco, etcétera, el Pet Company, etcétera, se pudiera mantener el parque. Que es aproximadamente, que será, 30 millones de pesos en dólares, este, serán como 1.5 a 2 millones de dólares, este, el mantenimiento del parque anualmente. El parque se mantiene perfecto, ¿no? Es uno de los parques más seguros que hay en la Ciudad de México. Y se ha convertido en, realmente es impresionante, en un centro, ¿verdad? Si ustedes se meten al Parque La Mexicana, Juajimalpa, van a ver que hay más de 50 mil entradas de jóvenes fotografiándose en el parque. Entonces, es un fenómeno muy interesante como un parque dio ese, no lo esperábamos, esperábamos aproximadamente 1.5 millones al año. Estamos ahorita en 3 millones al año de visitantes, ¿no? Este, y por supuesto, pues esto dio pie a que funcionen los distintos comercios, restaurantes o juguerías o cafeterías y demás. Entonces, creemos que es un parque muy exitoso y que es un modelo, pues, que en mi opinión, es un modelo que, por supuesto, no es exportable en todas las áreas, porque es una zona, vamos a llamarle cara, de la Ciudad de México, ¿no? Pero creo que es un modelo que se puede aplicar en muchos casos y que se hace sobre terrenos públicos. Gracias, Arquitecto. Sí. Si hay alguna otra pregunta. Sí, Arquitecto, un honor escucharlo, la verdad, y quería preguntarle ¿de qué manera trabajaron con la comunidad para sociabilizar y hacer participar, que sea un ejercicio de urbanismo participativo, como en la comunidad, si fueron talleres, si fueron encuestas, de qué manera se trabajó? Todo lo que usted está diciendo es que la asociación de vecinos de Santa Fe es una asociación, en primer lugar, muy bien estructurada, como dicen, y que siempre quiso hacer este parque. Desde hace 20 años querían hacer este parque, como digo, era un parque muy costoso, tremendamente costoso por su condición geológica y de relleno. Bueno, entonces, este, nunca quitaron el dedo del renglón y, por supuesto, en el momento en que se acordó, bueno, vamos a ver cómo sí se puede hacer el parque, tanto por la autoridad como por los vecinos. Fuimos trabajando, efectivamente, tomaron encuestas y luego participamos con, siempre con líderes de la sociedad civil, ¿no? Nunca hicimos un, digamos, una presentación pública o eso así, este, pero íbamos siempre con grupos, ¿no? Con grupos pequeños. Y esto para mí ha sido, ¿cómo se llama? Pues como una experiencia. Si vas con grupos y no, pues si no se, 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 haces grandes asambleas, etcétera, etcétera, en mi opinión no funciona, ¿no? Es decir, se politiza, etcétera, ¿no? Este, pero sí hay una participación. De hecho, ahora en la sociedad, la asociación de vecinos está manteniendo el parque. Sí, este, tú vas y puedes ver todo esto. Este, sí, me dicen que, que sí, que me, próximamente ya me tengo que ir, pero, este, disculpen ustedes de veras que se me presentó esta visita a Monterrey y que, pues, cortó en lo que yo hubiera querido más discusión con ustedes. Por supuesto que siempre estaré a sus órdenes para, para más diálogo, ¿no? Este, no sé si puede haber otra pregunta y ya retirarnos. No sé, Walter, si quieren hacer alguna pregunta. No, en realidad, un honor, un placer escucharlo y, fundamentalmente, cómo se llevan adelante estos proyectos, ¿no? Nosotros estamos proyectando y enseñando a los estudiantes a diseñar estos espacios públicos y es importante ver cómo se pueden llevar a cabo, de qué manera, y lo que acaba de decir, ¿no? Cómo es importante la participación de la sociedad, a través de qué mecanismos y, y cómo se nos puede incorporar a la etapa del proyecto y, pero también, lo importante, que, este, también se nos puede incorporar en la etapa de mantenimiento y de gestión de los espacios públicos, ¿no? Exacto. Bueno, ustedes, el primer proyecto es un proyecto dirigido por el municipio, digamos, en México es la ciudad, ¿no? Este, y es muy interesante porque se presentó ante diversos grupos privados y sociales, se desarrolló, no se acabó, curiosamente, por supuesto que no se acabó en su primera etapa. Después viene otro partido, gana las elecciones, hay tres años de impas, vuelve a ganar el otro partido, este, y nos vuelven a llamar para continuar con el proyecto. Luego, la sociedad ya está tan metida en esta primera etapa que exige el proyecto, que se continúe, aunque fuera de otro partido, ¿verdad? Este, y cómo aquí, en este caso, pues, yo lo que creo que es exitoso en ese proyecto, siempre se fue con fondos estatales, municipales y algunos fondos federales, pero muy poco. Pero, este, ¿cómo se llama? Como el mecanismo también de operación, este, trabajamos mucho con los distintos mecanismos, las distintas partes de la ciudad, en términos, por ejemplo, promoción social, eventos, etcétera, etcétera. Y tener miles de reuniones juntas con ellos, ¿no? Es que esto no va a funcionar si no lo operas, ¿no? Si no haces estos murales, si no haces los eventos, ¿verdad? Y ahora se han convertido como en lugares muy importantes, es decir, eventos importantes de la ciudad. Claro. Exacto. Bueno. Bien. Pues, Florentino, si quieres, este, si quieres, eh, eh, cerrar la, 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 la sesión, este, eh, estoy a tus órdenes. Yo, una cosita más, si me permite, dos, dos minutos. ¿Qué, qué mensaje le daría a los estudiantes que están escuchando, que son muchos, y que están interesados, o que están muy motivados, por, por el paisaje, ¿no? Sí. Bueno, de que, en primer lugar, que es una carrera, eh, básicamente, eh, interdisciplinaria, que tienes que participar en equipo. Ese es fundamental. ¿Verdad? Eh, yo creo que el, el, el sentido de esta carrera es que, es que nos enseñan a trabajar con muy distintos especialistas de la tierra, especialistas sociales, especialistas del arte. Bueno, primero. Segundo, que podemos, que nuestras, nuestras visiones son más largas, ¿verdad? El paisaje. Son, son, te digo, los proyectos urbanos, se llevan más de diez años. Este, he estado en Chapultepec, diecisiete años restaurándolo. Muchos proyectos se han tardado más de diez años. Este, eh, entonces, tenemos una visión de más largo plazo que, 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 que los arquitectos. Tercero, que es un proyecto, es una, es una, es una disciplina, eh, que se, básicamente social, básicamente social, digamos, eh, 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 fuertemente social, que tenemos que ver con el espacio público, ¿no? Este, este, y que, bueno, entre los desastres que estamos viendo de tipo climático y de tipo ambiental y, y de, y de, y de, y de cómo se han desarrollado nuestras ciudades en Latinoamérica. Este, este, pues, es, es una profesión tremendamente necesitada, ¿no? Válida, ¿no? Este, y que es fascinante, porque, porque tiene que ver con todo. Eh, sales especialista, es increíble en mi experiencia, eh, cómo entras a un lugar, lo investigas, ves este tema. Bueno, lo que aprendimos aquí de marea, de agua, de sobre cuestiones sociales, de puentes, no habíamos hecho puentes, bueno, pequeños puentecitos, digamos, pero trabajar realmente en puentes, eh, fue, y, 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 y en estos casos, por ejemplo, de, 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 con, con ingenieros mecánicos, de mecánica de suelos, cliparios, de, con Dev ident你好, desde el hospital YC. Esteفي de encuentro hospital durch, con sedimentos, de PsycholoE rândalo, etc. Este, eh, eh, etc. Ese3, etc. ¿No? Y, cuando ves el lugar y ha, ya hecho, y ahí el barquito que se ve muy sencillo, no? Bueno, hay nueve décimas partes están en todo este proceso, no? Sí, muy bien. Lo dejo, me han encantado los trabajos presentados a las diferentes escalas de ese canal que se recupera, ese parque inundable y ese otro megaproyecto de gran, gran envergadura con esa topografía tan, tan compleja. Así que, bueno, mil, mil gracias y le deseo un muy buen viaje, una buena estadía. Comuniquémonos, ¿verdad? Y estemos en contacto. Y gracias por su inmensa generosidad. Al contrario, les mando un gran saludo desde México. Gracias, Quintet. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Mil gracias a Marisa y Rosa porque me han hecho el inmenso aguante que yo estoy hace meses acá molestando a Marisa continuamente y realmente su respuesta ha sido extraordinaria como siempre. En todas las jornadas ella está ayudándonos en todo y todo. Así que Marisa y Rosa, mil, mil gracias. Bueno, gracias Natalia por su presencia, por acompañarnos. Gracias Eric, gracias Jaime, gracias Walter, Mila y todo lo que han estado presentes. Hemos llegado a un buen final. Creo que hemos tenido unas muy lindas jornadas. ¿Qué? Se ha aprendido mucho, se ha mostrado bastante, cómo va avanzando la carrera. Han sido muy generosas tus palabras, Jaime. Bueno, que no las escuchó Natalia, pero decías que para él parece una carrera consolidada y no una carrera que nacía. Bueno, eso nos da una alivio. Sabía de las palabras del profesor, así que por eso ingresé también para saludarlos porque lo estaba siguiendo gracias a Marisa el minuto a minuto, porque también estábamos con otras jornadas de Agrimen Sur. Nosotros estamos con varias actividades superpuestas gracias al mundial de fútbol, entonces todo se fue adelantando y por eso es como doblemente valorable la participación de todos. Los estudiantes, obviamente, porque están ávidos de aprender, pero también hay muchos docentes que tienen la humildad y la sencillez de escuchar a otros y de intercambiar y de aprender también para que vuelvan a las aulas y para nosotros como facultad también es muy importante eso. Vemos la productividad de los chicos y como dice el profesor Jaime, parecen como mucho más desarrollados y es porque realmente las sienten en la carrera desde el primer minuto. En eso tiene mucho que ver el arquitecto Palacio acá presente, así que yo les agradezco muchísimo la participación de todos, el interés, la motivación del arquitecto Palacio y sí el apoyo constante del Instituto de Informática que estuvo trabajando para que esto salga de lo mejor posible y que la semana que viene ya esté publicado también en el canal de YouTube, así pueden acceder y pueden disfrutar de nuevo de cada una de las ponencias que han sido de altísimo nivel. Esto es un punto positivo para la pandemia que nos permitió organizar todo desde la virtualidad y descubrir esto como productivo y como positivo para seguir trabajando. Así que mil gracias a ustedes, gracias a todos por la participación y felicitaciones de nuevo. Ya son las cuartas, o sea que ya venimos cuatro años sin darnos cuenta. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, gracias. Chao Natalia, muchas gracias. Muy amables. Feliz noche a todos, gracias. Felicidades. Muchas gracias a todos, gracias Florentino, gracias. Gracias Natalia, gracias por estar aquí, Carlos. Saludos a todos. Gracias Ricardo, Luis, María Gabriela. Chao Jaime, hasta luego. Felicidades. Chao, felicidades a todos. Gracias por todo, estuvo fantástico. Muy lindo todo. Todo muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Excelente Sheikman también, excelente. Todo muy bien. Bueno, hay que ir por más, como siempre hay que seguir. Claro. Gracias Silvina, gracias Silvina que nos acompaña, gracias. Gracias. No, no, gracias a ustedes. Un aplauso. Arquitecta Silvina, ¿no? Sí, sí. Hasta luego, arquitecta.